California, el actor estadounidense Luke Perry, conocido por la serie, Beverly Hills, 90.210, murió este lunes tras haber sido hospitalizado por un derrame cerebral, informó un portal de internet. El pasado jueves 28 de febrero, los representantes del intérprete confirmaron que Perry se encontraba en observación, después de que un equipo de emergencia se presentara en la residencia del actor en Sherman Oaks, California, ese miércoles por la mañana y fue llevado a un hospital cercano, según informó la web. Perry actualmente interpretaba un personaje secundario en la serie de televisión CW, Riverdale, aunque era más conocido por el papel de Dylan McKay en Beverly Hills, 90.210, tras su muerte, revelan foto inédita de Christian Bachel, actor de 52 años, fue hospitalizado el mismo día que se anunció que la serie regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jenny Garth, Ian Thiering, Gabriel Carteris, Brian Austin Green y Tori Espellín. Pero Perry no fue anunciado dentro del grupo de actores originales que estarían de regreso, Beverly Hills, 90.210, fue una de las series más populares de los años 90 y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil. La nueva entrega de Beverly Hills, 90.210, se titulará simplemente, 90.210 que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles, Estados Unidos, Aaron Ramsey y su macabra maldición de muertes de famosos tras sus goles en 90.210. Los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción sino que se interpretarán a sí mismos tratando de sacar. Adelante una nueva versión de Beverly Hills, 90.210, un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo. Tipo entre ellos, 90.210 tendrá la forma de una serie limitada y contará con seis episodios, Beverly Hills, 90.210 que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó Melrose Place, 1992 a 1999. ¡Suscríbete al canal!